El jugador de Estudiantes de la Plata, Tiago Palacios, permanecerá detenido hasta el martes por la mañana, momento en el que prestará declaración indagatoria a través de una videoconferencia. El futbolista protagonizó un choque esta mañana con su camioneta contra un surtidor de una estación de servicio en el barrio de Retiro. Paralelamente, la justicia ha ordenado con urgencia la elevación del sumario y la anulación de la prueba de narcotés solicitada. El joven jugador pasará la noche bajo custodia hasta el momento de su declaración. Aunque salió ileso del accidente, impactó contra una empleada de la estación de servicio, quien sufrió traumatismos en ambas piernas. Tiago Palacios arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia, con 1,84 gramos de alcohol por litro en sangre, superando ampliamente el límite permitido para conductores, establecido en 0,5 gramos por litro. El futbolista inició su carrera en River Plate, donde se formó en las divisiones inferiores antes de quedar en libertad y fichar por Plate. De ahí, fue vendido al Montevideo City Torque, equipo al que llegó tras su nacionalización uruguaya. Destacadas actuaciones llevaron a Marcelo Bielsa a convocarlo para disputar el preolímpico con la selección sub-23 de Uruguay en Venezuela hace unos meses. En febrero de este año, Estudiantes de la Plata adquirió la totalidad de su pase por 2.700.000 dólares. Con el reciente triunfo, Palacios obtuvo su primer título con la camiseta del pincha. Sin embargo, el enfoque actual se centra en las repercusiones del accidente, especialmente después de las pruebas que revelaron su estado de embriaguez al volante. La historia de Tiago Palacios, desde sus inicios en River Plate hasta su consagración en Estudiantes de la Plata, se ve empañada por su involucramiento en un accidente automovilístico bajo los efectos del alcohol. Este incidente no solo pone en peligro su carrera deportiva, sino que también destaca la importancia de la responsabilidad y la conducta adecuada dentro y fuera del campo. La detención del jugador y las consecuencias legales que enfrentará son un recordatorio de los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y la importancia de actuar con prudencia para evitar tragedias.